Otro tuit del señor Benjamín Armas, diputado, y no tenemos un gobierno suficientemente capaz de doblarle el brazo a Dollar Today, ¿para qué prometen y no hacen nada? Bueno, el ministro de Poder Popular para Ciencia y Tecnología precisamente, no me corresponde a mí informarlo, pero sí está ahorita en lo que es un proyecto para establecer nuestros propios servidores, nuestros propios buscadores. El problema es que dependemos en este mecanismo de esos servidores tipo Google, de tipo Fires, que son buscadores y una tecnología, una plataforma que no tenemos bajo control nacional. Para eso lanzamos dos satélites al espacio, y uno de ellos es precisamente para terminar de materializar esa plataforma tecnológica para que tengamos independencia en eso y poder controlar ese tipo de situaciones.